Bueno Pablo, dicen que eres la promesa pop de la temporada... Empezamos bien... ¿Sientes algo de vértigo de cara a tu disco debut? Joder, muchísimo, sobre todo con ese tipo de titulares, ¿no? Fue debido a un concierto que hicimos aquí en Madrid... ...que la verdad es que hubo una magia especial... ...de las que algunos se contagiaron por suerte... ...a lo mejor hasta ahí incluso excesivamente... ...porque a mí me dan mucho, mucho vértigo... ...este tipo de declaración, hay que trabajar muchísimo... ...hay que ir paso a paso para que la gente sobre todo... ...se entere de quién eres y después... ...otras que te afecte y que te coja con ganas, ¿no? Por ahora B está teniendo una gran acogida... ...está sonando en la tele, en la radio... ...el videoclip lleva ya casi 300.000 visitas en YouTube... ...¿cómo surgió la idea de esta canción? Pues esta canción surgió... ...yo ya había firmado mi contrato con la compañía... ...y de repente fue una especie de... ...fue una época muy convulsa sentimentalmente... ...y fue el primer momento en el que me relajé... ...y pude hacer un poco retrospectiva de lo que había vivido... ...y lo que quería vivir, ¿no? ...sobre todo que me marcara o que significara algo para mí, ¿no? Empecé a valorar menos las cosas... ...que me habían hecho un poquito de daño antes... ...entonces es una especie de pequeño testamento... ...de un tío de veintitantos años... ...que escribe lo que... ...lo que ha visto que le haya marcado en su vida... ...entonces un poco me asaltó el tema más que lo busqué. En el videoclip vemos una lechuza, una serpiente, un escorpión... ...¿cómo surge la idea de este videoclip y cómo se gesta? Fue duro, como supongo que son todos los rodajes de videoclip... ...fueron dos días de trabajo intenso... ...pero sobre todo fue un regalo, por otra parte... ...porque trabajamos con unos medios que yo había visto solo por la tele... ...o sea, un equipo humano grandísimo... ...un equipo técnico mejor aún... ...y en fin, fueron dos días para recordar, duros... ...pero bueno, ha quedado una historia por lo menos curiosa. Compones, cantas, tocas el piano... ...te llamas Pablo y eres de Málaga... ...bueno, parece que las comparaciones con Pablo Alborado... ...van a ser inevitables. Bueno, sí, la verdad es que... ...me los estoy tomando con bastante humor... ...porque por suerte también... ...me une una gran amistad a Pablo... ...como tú bien has dicho somos de Málaga... ...y no solo somos de Málaga, sino... ...prácticamente a diez kilómetros uno del otro... ...y encima los conocíamos de antes... ...entonces esto está siendo un poco divertido... ...sí es verdad que lo de Pablo... ...la comparación es siempre un error... ...ya no por lo que musicalmente no se para... ...sino también por... ...en esta carrera Pablo prácticamente... ...ha llegado a un punto que... ...que es como mínimo inalcanzable, ¿no?... ...es una cosa que pasa cada veinte o treinta años, ¿no?... ¿Y qué dirías que es lo que te hace único como artista? Bueno, pues estamos peleando... ...porque la gente sepa asociarme con mi instrumento... ...el que me acompaña, en el que es protagonista mucho... ...es la producción del disco... ...y en el que va siempre conmigo al directo... ...que es el piano... ...y después lo que me hace... ...diferente quizás tendrá que ir viéndolo a la gente... ...quizás la forma de escribir... ...a lo mejor intento buscar... ...darle un poquito más de vuelta... ...tanto musical como... ...como líricamente para... ...aunque sea un riesgo por otro lado... ...de que la gente no lo acepte tanto... ...bueno, por poner un ejemplo... ...Ví es un tema peculiar... ...hay que reconocerlo... ...no está dentro de las bases normales del pop... ...y aún así, como tú decías... ...la gente lo está cogiendo con mucha... ...como mínimo con muchísimo cariño... ...y muchísima aceptación... ...entonces... ...nos podemos dar con un canto de los dientes... Bueno, por otro lado... ...has compuesto para precisamente Pablo Alborán... ...una canción que canta con Malú... ...claro, es al revés... ...que siempre lo intento aclarar... ...porque después me pueden caer palos por esto... ...yo he compuesto para Malú... ...y en este caso... ...tuve la fortuna de que Malú eligió a Pablo... ...también la fortuna de que Malú eligió mi canción... ...y bueno, eso ha hecho que... ...esta canción haya llegado súper lejos... ...que vuelvo a verte... ¿Y qué se siente cuando escuchas... ...temas tuyos cantados por... ...ponces tan queridas como este... ...como otro que has compuesto para... ...Y gustamante, no? Pues es una satisfacción plena... ...y sobre todo un empuje para seguir trabajando... ...en una vertiente de la música tan bonita... ...como es la composición, no? Yo de hecho es lo que me... ...es lo que me mantiene, lo que me sustenta... ...y intento no olvidarme de ello... ¿Y si pudieras elegir hacer algún dúo... ...con alguno de estos artistas... ...o con algún artista quien admires... ...¿con quién sería? Como soñar es gratis... ...me encantaría... ...y por irme un poco fuera de aquí... ...un sueño sería... ...ni siquiera acompañar el piano a él, no? Participaste en la edición de Operación Triunfo 2008... ...¿cómo recuerdas aquella experiencia? Lo recuerdo con mucho cariño... ...sobre todo con... ...bueno, como te decía... ...uno cuando va pasando el tiempo... ...supongo que va... ...se queda lo más dulce de cada momento... ...y fue un momento súper divertido, la verdad. Sin embargo, te está pasando un poco... ...como le pasó a May Meneses... ...que se está haciendo conocido por su música... ...años después de Operación Triunfo... ...¿crees que ha venido bien para tu carrera... ...desvincularte de ese concurso? Yo creo que ha venido... ...ha venido el momento que tenía que venir... ...insisto, solo estamos empezando y trabajando muchísimo... ...pero la verdad es que... ...por suerte pinta... ...o sea, tiene un sabor muy bonito... ...esto que estamos viviendo... ...y si es verdad que a lo mejor haciendo un paralelismo con May... ...ya quisiera yo que me fuera tan bien... ...como a ella le ha ido... ...y en una carrera tremenda... ...y a lo mejor, quién sabe... ...si es positivo que haya tierra de por medio, ¿no? Puede ser. ¿Y qué nos podrías adelantar de tu próximo disco? ¿Va a seguir la misma línea que el single? La verdad es que hay de todo... ...no quiero asustar tampoco a nadie... ...y es un tema, como te decía, muy peculiar... ...y prácticamente difícil de... ...ya no de igualar... ...ni para bien ni para mal... ...simplemente de imitar, ¿no? Si te digo la verdad... ...entre las otras diez canciones que van en el álbum inicialmente... ...no sabría decirte una hermana de este tema, ¿no? ¿Qué es lo que te inspira a la hora de componer? La verdad es que... ...el café, sinceramente. Yo me afecta mucho la cafeína... ...y cuando ingiero grandes cantidades... ...tengo un ataque ahí de ideas en la cabeza... ...y no tengo una musa especial, sinceramente... ...y no... ¿Y qué te inspira más, el amor o el desamor? La verdad es que... ...le escribo poco... ...y es una asignatura pendiente... ...pero le escribo poco al amor... ...a veces parece que estoy hablándole al amor... ...si es verdad que... ...que... ...que tiene mucha doble lectura a mis canciones... ...pero... ...le escribo poco. Te hemos visto en la tele con una banda... ...y ahora comienza tu aventura en solitario... ...si pudieras elegir de aquí a cinco años... ...¿cómo te gustaría estar? Pues dentro de cinco años... ...me encantaría como mínimo... ...y aunque parezca poco pretencioso... ...seguir como estoy... ...teniendo la oportunidad de escribir para gente... ...teniendo la oportunidad de enseñar mis canciones... ...al público... ...con un gran equipo que me apoye... ...con la sensación de los medios... ...y sobre todo tocando muchísimo en directo... ...que eso es lo que más me llena... ...y me... ...y me das aire para seguir continuando la música. Bueno Pablo, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros, gracias. Y mucha suerte. Muchísimas gracias.